No sé con cuál quedarme, acá mi Diosa la vida Sería un ave volando con mis ansias repartidas Si viene la creciente con los campos avanzando Pero con mis tristezas voy echándolo pañado Que un sereno de tu pueblo En noches estrelladas, volaré con la vida Antigua etanía, en el alma no se va No sé cómo quedarme, acá mi Diosa la vida Dos vacías y frontera, que la salvas por la vida Desandaré la sienda de mi viejo guitarrero Que se quedó enrujado por los montes y sus misterios Si se han roto las muerdas, seronines y guitarras Como dulce recuerdo a mi mental y nostalidad Sería un gasto perdido, con los campos avanzando Por esa palabra, me dejanos carnaval No sé con cuál quedarme, acá mi Diosa la vida Dos vacías y frontera, deslazadas por la vida Dos vacías y frontera, deslazadas por la vida